¡Suscríbete al canal! 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 Porque también no puedo trabajar de una manera idónea en ese sitio. Llegué al centro comercial y aún no abren, abren hasta las 7. Pero tengo que esperar, me parece que solo unos cuantos minutos. Así está todo completamente cerrado. Aquí solo hay empleados hasta el momento. Bueno, ya he dormido en un centro comercial. Creo que he hecho de todo. Bueno, solo tengo que comprar un pan. Otra cosa que no recuerdo. Estoy viendo los ventiladores y tengo un problema. Y es que casi, casi rompí un ventilador. O más bien se descompuso este. Vamos al área de panes. De panes y... ¿Qué es lo otro que debo comprar? No recuerdo. Por suerte lo noté. Lo que definitivamente sí necesito es un baño. En serio, necesito un baño. Espero que sí haya llegado el agua para separar. Hay un tipo de frituras que solía comprar aquí. Que traían el mismo gramaje que unas grandes, pero muchísimo, muchísimo más baratas. Menos de la mitad del precio. Pero hace como tres semanas que vengo y ya no están. Y la verdad es que estaban buenos. Mientras pagaba esto, escuché como una chica estaba comprando un par de tortas. Las tortas son panes que se venden aquí en México para hacer como, no sé, como si fueran emparedados en otro país. Pero son ese tipo de panes y le pagó los dos y fueron cinco pesos mexicanos. Y ella dijo, ah, está bien barato. Y yo pensé, ¿cuál barato? O sea, de donde yo soy, este tipo de pan cuesta un peso cada uno. Si está muy caro, muy caro, muy caro, cuesta dos. Pero de todos modos es un tipo de pan muy económico. Y aquí, aquí en Los Cabos San Lucas, ese pan cuesta cinco pesos o seis cada uno. Es muy, muy, muy costoso. Ya lo he comprado en, bueno, en otro lado, en una panadería que me costó mucho trabajo encontrar aquí. Y sí, está muy, 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 muy caro de por sí ese pan aquí. Entonces, por ello es que, pues yo nunca compro de ese. Prefiero comprar esto que es de una marca y está teóricamente más costoso. Me sale más barato que comprar eso aquí, aquí en San Lucas, sí está relativamente más caro todo. Lo único que espero es que efectivamente haya llegado el agua y haya suficiente agua para ducharme durante estos 13 días que me quedan. Porque, a decir verdad, no ducharse está muy, muy feo. Puedes estar un día, dos. Bueno, un día, mejor dicho, al segundo día ya sientes muy feo. Pues veo agua tirada por todos lados de aquella gente que, sinceramente, no es muy lista y no cuida el agua. Pero muchas veces así, así pasa y de todos modos termina no habiendo agua ahí en donde vivos. Bueno, para que puedan dormir tranquilos, sí, les voy a decir que sí llegó el agua. Afortunadamente, y me pude dar una ducha y pude lavar mis trastes, pude lavar mi ropa y, bueno, ya está relativamente todo mejor con agua. Pero, de todos modos, ya me quiero ir de aquí. Solo ya me quiero ir de aquí. Y, justamente, ahorita estoy grabando esto días después de lo que había pasado hace un momento que ustedes vieron. Y me faltan exactamente 10 días. Solamente tengo que esperar 10 días más. No, pues la verdad es que es mucho tiempo. Por otro lado, también, para comer, estoy intentando ya no gastar, pero para 10 días yo creo que va a ser algo imposible. Pues vean, para 10 días tengo la idea de comer nada más esos atunes, estas galletas y esas sopas maruchan que ya nada más son como 3. Y, bueno, estos cereales, este pan y, bueno, la verdad es que no sé si voy a conseguir subsistir con algo así. Pero, tomémoslo a manera de reto. ¿Será posible que conseguiré subsistir con esa pequeña cantidad de comida? Digo, haciendo la cuenta, en cuestión de calorías, es como si estuviese, bueno, comiendo, como estoy comiendo atún, cereales, leche. Es como si estuviese en una especie de déficit calórico. Por esa razón es posible que, a pesar de que llegue a sentir hambre, va a ayudar a mi cuerpecito a bajar de peso. Y teóricamente debo mantenerme con vida con esa cantidad de calorías, ya hice la cuenta, no me muero. Pero será posible que lo conseguiré o iré corriendo a comprar algo más de comida. Yo creo que es suficiente, ya he estado así una semana entera. Así que creo que puedo aguantar. Estaba contando los días y creo que son como 11, no son 10. Esto está, va a estar imposible, pero a ver hasta dónde llego. Ok, hoy voy a comer dos atunes con, no sé, unas cinco rebanadas de pan. Y, vamos a ver qué más por acá. Unas gallitas crackers. Y, pues claro, con una cucharada de mayonesa, eso va a ser la comida. Y después voy a, para cenar, para cenar, voy a cenar cereal. Puedo cenar cereal o puedo cenar una deliciosa sopa instantánea. Y por otro lado también aquí tengo un poco de pasta que está abierta, la verdad. No sé, no sé qué puedo hacer con esa pasta. Y puedo también hacerme esas lentejas que están ahí. Podrían llegar a funcionarme. Y, pues claro, con una cucharada de pan.